Hola mis amigos, muy buenas tardes, espero que se encuentran bien y bien de salud. Otra vez les quiero presentar otro video acerca de la naturaleza. Y aquí me encuentro unas calles que van para Comitancillo y otras calles que van para una aldea. Entonces aquí estoy ubicado, aquí lo voy a foquear, yendo para arriba Comitancillo y después yendo para otra aldea. Miren mis amigos, mira que qué belleza, cómo está la naturaleza, los volcanes, las aldeas, todo. Miren, todo de calidad amigo, es la naturaleza que hay en Guatemala, que Guatemala está rodeada de volcanes. Entonces, es por eso que les quiero presentar este video y quiero presentar el sol, miren. El sol como que ya va a caer, miren. Entonces, usted se da cuenta de que lo que estoy haciendo es para motivarle que usted siga adelante. Que usted, espero que a usted le guste este video. Y luego, estas son las casas que están ubicadas aquí, en una bajada. Imagino que este camino va para una aldea que se llama San Luis Tuimuj. Entonces, estas son las casas. Allá abajo se mira un río. Aquí se mira una venta de pilas, de venta de todo mi amigo. Entonces, si usted quiere venir, entonces me imagino que esta es una venta de todos los materiales. Aquí se mire todos los tubos, pensé. Entonces, va de que, mire que belleza va, como es la naturaleza. Espero que a usted le guste. Allá se mira una iglesia. Una iglesia del otro lado. Entonces, vamos amigos. Yo quiero compartir este video para que esté. Leche gana la vida. Que usted no se quede para atrás, sigue luchando con la vida. Aunque hay situaciones difíciles, pero hay que echarle ganas a mis amigos. Entonces, les presenté este video. Mira que bonito, que belleza. Entonces, unas aves del cielo volando. Hay buenas casas. Ahí está la torre. La torre de comitancio. Comitancio está rodeada de todas sus aldeas. Entonces, mis queridos amigos. Aquí les presento este video. Para que usted se motive. Si usted se motive, pues. Inscríbese en mi canal. Toca la campanita. Dele un like. Y así usted me motiva de mandar buenos videos. Este es mi... Este es con mi atención, mis queridos amigos. Entonces, va de que... Gracias por brindar su atención. Y aquí les voy a dejar, mis queridos amigos. Aquí les demostré todo. Lo que las aldeas, lo que es... Lo que los... Hay bajadas, hay subidas. Entonces, mis queridos amigos. Nos quiere invitar, va de que... Que se goce. Este palito, mire. Es un palito... Que se usa para champaña, dice. Ahorita no tiene nada. Ahorita está verde. Pero llega un tiempo que este... Que esta fruta... Esta fruta, mire. Mi querido amigo. Viéndolo de cerca. Miren. Esta fruta, mire. Se pone bien... Bien dorado. Entonces... Espero a ver que... Le va a gustar ese video. Entonces... Esto es lo que existe... En nuestra tierra de Guatemala. A todos mis amigos que están escuchando. Que están viendo. Allá por... Norteamericana. Por Estados Unidos. Por Canadá. A todos. Un saludo para todos. A todo otro continente. Que entiendan español. Entonces... Mis saludos. Va para... Todos los amigos. Entonces... Les espero a ver que... Le haya gustado el video. Y aquí voy a dejar con eso. El sol ya... Está por salir. Entonces, mis queridos amigos. Este es la naturaleza. De Guatemala. Nada más que echarle ganas mis queridos amigos. Suscríbete a mi canal. Le toca la campanita. Y denle un like. Gracias. Hasta pronto.